Cuando miro el mundo a mi alrededor, reina la tristeza y hay tanto dolor, puede parecer que ya no hay esperanza. Cresce la maldad y el amor se ha marchado, tierras que destruyen hasta el corazón, muchos creen que ya todo está perdido. Tienen que saber que Cristo, que es su vida en el Calvario para darnos libertad. ¿Quién les contará que ahora Dios defiende en el Santuario y que pronto volverá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? Quiero cambiar mi mundo, quiero tu amor mostrar. A los que van sin rumbo, quiero tu luz llevar. Quiero cambiar, quiero cambiar mi mundo. Yo sé que mi sueño parece muy grande, que parece poco lo que pueda ser, pero yo prefiero hacer la diferencia. Una sola voz no va a cambiar el mundo, pero hay tanta gente a mi alrededor, cielos por creer en su sabiduría. No voy a cruzar mis brazos cuando hay gente que se muere sin saber que volverá. Yo iré, yo iré, yo iré. Quiero cambiar mi mundo, quiero tu amor mostrar. Yo quiero ser tu amor, quiero ser tu voz. Te va, yo quiero ser tus manos, yo quiero ser tu voz. Te va, yo quiero ser tu voz, quieres pensar tu amor, quiero cambiar, quiero cambiar el mundo. Tú puedes ser sus manos, tú puedes ser su voz, puedes cambiar el mundo. Gracias a su misión, cambia el mundo, uno a la vez.